La niñera realizó el abuso en contra de la menor mientras sus padres trabajaban. La madre, quien narra los hechos, espera que se haga justicia. Como una niñera amable, cordial y cariñosa, era la apariencia de Ingrid Marlene y Catú Salazar, de 36 años, que encontró trabajo, comida y vivienda en una colonia de la ciudad capital. Catú, mientras los adultos salían a trabajar en varias oportunidades, abusó sexualmente de una niña de tan solo cuatro años. Aquí, por seguridad, solo la llamaremos Katherine. La madre de la menor relata lo sucedido. Me dijo que se fueran a la cama, que se acostara. Se acostó mi nena, le dijo que ella iba a ser el príncipe. La tomó realmente por la fuerza y la empezó a besar. Le causó heridas en su boca, le mordía su lengua, le mordió sus labios. Sí, decía que era muy cariñosa con los niños, que les leía cuentos y daba una apariencia de buena persona. Como mamá, me siento, me siento sumamente inútil de no poder hacer nada por mis hijas. Por dos meses estuvo al cuidado de las dos menores Ingrid Catú, la supuesta agresora. Fue hasta que un día la víctima confesó a su madre a través de una llamada telefónica. Me llamó y me pidió, me dijo que ella la había besado. Que si ella decía algo, que se las iba a pagar porque se las iba a cobrar. Ella le tenía mucho miedo. Pues evidentemente ella es culpable, ¿no? Y ella está ahorita en la cárcel esperando a que siga el proceso. Hay personas que dicen que sí acudí a algunos grupos de mujeres lesbianas. El caso está tipificado como agresión sexual y la PDH reporta un incremento en las denuncias de violación en contra de menores. Desde el 22 de enero ella quedó en prisión preventiva y ligada a proceso por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. Es decir que tendrá aproximadamente unos tres meses en prisión preventiva. Por el delito de agresión sexual, la ley contempla de cinco a ocho años de cárcel, pero con agravación de la pena podría condenarse hasta 13 años de prisión a Ingrid Catú. Con imágenes de César Chonay para T13 Noticias, Maynor Espinosa. Lamentable situación, pero además el hecho anterior nos enseña y nos exige una constante vigilancia muy de cerca de nuestros hijos. En otra noticia, la Comisión del Migrante del Congreso de la República afirma que realizando acciones en conjunto, gobierno y sociedad civil, se logrará incidir en la aprobación de la reforma migratoria en los Estados Unidos. La Comisión del Migrante del Congreso de la República manifestó la urgencia que tiene la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de la reforma migratoria, documento que está siendo analizado por esa mesa de trabajo para saber cuáles son los beneficios y condiciones para la legislación y perseguir también el estatus de protección temporal. Hay cuatro problemas que agrada un poco la situación, la falta de pasaportes, la falta de DPI, la falta de partida de nacimiento para hacer los trámites y la falta de infraestructura y personal en los consulados. Y, agregado a eso, que no se están llevando los consulados móviles desde hace dos o tres meses por el tema de los pasaportes. Por otra parte, la Comisión del Migrante sugiere que el proceso para la elección de la terna de los candidatos para director del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala se repita, la cual había quedado instalada por la legislatura anterior. Siempre en el legislativo, la Comisión de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad que busca la suspensión de la interpelación del ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin. Para este día se tenía contemplado que la Corte de Constitucionalidad resolviera el amparo que planteó Manuel Barquín, que busca suspender la interpelación del ministro de Cultura y Deportes para que el Congreso continúe legislando, pero no sucedió. Sin embargo, otro nuevo recurso fue presentado con el mismo objetivo por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El día de hoy nosotros como congresistas tenemos la responsabilidad de elegir y eso es darle ya alguna viabilidad a raíz del entrampamiento y el secuestro que de parte de una bancada se tiene del pleno del Congreso de la República. Según el congresista, esta interpelación está deteniendo el trabajo en el Congreso de la República, pero lo grave es que existen varios proyectos de ley que son compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional, como la elección de los relatores contra la tortura. Un mandato de la ONU desde 2007 que está entrampado y que puede generar sanciones. Por supuesto, estamos en su segmento. Saludes Vida, gracias por acompañarnos hoy viernes. Y bueno, un tema de la psicología, algo que nos afecta a nosotros como seres humanos cuando creamos la codependencia hacia cosas, hacia las labores, los estudios, otras personas. En realidad la codependencia nos hace ser infelices, no nos hace alcanzar la plenitud. Conozcamos entonces qué es la codependencia. La persona que padece codependencia suele olvidarse de sí misma para centrarse en los problemas de las otras personas. Es por eso que es muy común que se relacione con gente problemática. Es depender de la aprobación de algo o alguien para poder sentir que yo soy parte de esa relación. Necesitamos que alguien nos quiera, necesitamos que alguien nos estime y no importa la manera que fuera. Con su constante ayuda, el codependiente busca generar en las otras personas la necesidad de su presencia y al sentirse necesitado, cree que de este modo nunca lo van a abandonar. El decir que sí cuando se quiere decir que no, en hacer cosas que realmente no queremos hacer, ¿verdad? Y esto nos lleva a enojarnos, a tener rabia, a tener cólera, pero no con la otra persona, no con la otra relación, sino con nosotros mismos. Es muy común que en una relación el codependiente no pueda poner límites y sencillamente perdone todo. Primero buscar ayuda, identificar cuando nosotros estamos haciendo cosas que no queremos y nos molestan. Desde cocinar, desde hacer un mandado, de hacer un favor, hasta incluso relaciones en pareja, relaciones sexuales.